Hola, buenas de nuevo, bueno, este vídeo trata un poco de presentar el tutorial del Space Invaders, que es otro jueguecito hecho en VR Script para, bueno, para los MSX VR. En este caso pues habría que descargarse de la URL de Github, como siempre, el proyecto, el zip, está subido en el Github como el resto, ¿vale? Sería esta dirección, examples, VR Script, sería esta, ¿vale? Ahora dirá que, bueno, realmente no, se lo ha bajado, eso es un error, no son 200k, porque no lo he subido todavía, hasta que no, hasta que no esté todo, todo el paquete montado, no lo pienso, o sea, no lo voy a subir, entonces, bueno, yo ya me lo había, ya me lo había descargado aquí, ¿vale? En un directorio, tengo aquí ese zip, y, bueno, lo vamos a, a descomprimir, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esto, el dato típico con fuentes, texturas, scripts, ¿vale? Vamos a mirar cómo se arranca, eso lo podemos ver aquí, aquí vemos que se arranca tal cual, así, ¿vale? Y esto es lo que se supone que muestra, o, o enseña a hacer el tutorial, ¿no? Ve, me he dejado una S. Vamos a ver, ahí. Bueno, pues nada, vamos a hablar del Space Invaders, que es el juego que va, que bueno, que, del que hemos hecho el tutorial, este juego lo desarrolló hace mucho tiempo ya, pues para probar cosas de VR Script, lo desarrolló mi compañero Víctor Martí, mi colega, y este, pues nada, la idea era hacer un tutorial de esto, y al final, pues, años después, he decidido rescatar ese código, cortarlo a GL, y hacer el tutorial. Así que, nada, voy a enseñaros un poquito cómo es el juego, y os voy explicando, os voy explicando cosas, ¿no? Aquí, pues, un título de screen sencillita con el Push Space Button, pues eso, le damos a la barra espaciadora, y entramos al juego donde tenemos al player, que podemos por aquí, pues, disparando a los enemigos, ¿no? Classic Invaders toda la vida. Eh, cosa interesante, pues, por ejemplo, son estos escudos, ¿no? Los Shirts, eh, que es interesante porque se destruyen, ¿no? Se van corrompiendo con los disparos, tanto de los enemigos como los del propio jugador. Eh, eh, los enemigos se mueven todos sincronamente, o sea, hay una rutina que los mueve todos, eh, de forma síncrona, el único que se mueve es un poco a lo loco, es el, es el ovni rojo, que sale cada, cada equis tiempo, y que si lo marcamos, pues, nos da una serie de puntos, de puntos, de puntos extra. Eh, el juego, no es más, es esto, que una vez de, consigues eliminar, eh, eh, a todos los, a todos los enemigos, pues, pasamos a otra fase exactamente igual al anterior, solo que, un poco, con un poquito de, más dificultad, y, y ya está, el juego, ah, me ha matado. Bueno, el juego es así, no tiene más, 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 más complejidad que esta, que, bueno, eh, tiene cosas interesantes que aprender, y, y descubrir, ¿no?, de cuanto a, 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 a cómo funciona, y, y, seguro que aprendéis cositas nuevas de, 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 de WScript, con, con lo que veis en este código. Bien, esto es lo que muestra todo el paquete, como siempre, cuelga de, de, de data, ¿vale?, eh, emm, las texturas vamos a verlas y vamos a poner este a vista así que tenemos todas las texturas que se han utilizado en el juego vale luego pues los scripts que se han utilizado que en el tutorial tanto la wiki como ahora os enseñaré también desde el MSXUR se puede ver y se explican cómo funcionan todos estos scripts y bueno son idicos que se han utilizado para para juego lo que os decía en la ayuda podemos acceder también al tutorial y aquí tenemos pues todo lo que hemos comentado antes vale como el contenido como se instala lo que comentaba antes vale como se instala el paquete como se inicializa y bueno aquí ya se explica pues todo se explican todas las todas las los scripts y bueno con intención de que de que se haga comprensible y de que todo el mundo pues entienda un poco como se ha hecho este juego y bueno pues si aprende alguna cosa nueva pues maravilloso y perfecto porque ese es nuestro compromiso y nuestra ilusión que aprendáis a utilizar vuestro ordenador para hacer cosas de hacker entonces pues nada hasta aquí hasta aquí que hemos llegado ahora ya a partir de aquí pues revisar el tutorial y cualquier duda lo que sea o por email o comentarios en el vídeo como vosotros queráis pues si hay dudas se resuelven venga nos vemos hasta luego